Dos amigas, que eran como hermanas. Nos conocimos de chicas, estudiando en las esclavas, pero se sentó a mi vena porque todos me ignoraban. Felipe me dijo ayer que me deja, no me quiere. Que ha conocido a alguien, vamos, que más chungere. Mi amiga, es tan buena gente que la pobre pobrecita se merece algo de suerte. Y al entrar por el portón, le cayó encima una amiga. Cuando se te la amiga, cuando se te la amiga. ¿Quién se lo dice a la amiga? ¿Qué zapatillas más grandes? Estos son dos petroleros. Tengo ya un 45. ¿Y eso qué aún? Estoy creciendo. Qué barbaridad, chiquillo. Tiene el pie de Tashenko. 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 Gracias por ver el video.